Yo soy Joana Gómez, tengo 27 años, soy cosmetóloga, auxiliar en enfermería y mamá. En Marinilla, pues yo soy de aquí de Marinilla, pero me fui de acá dos añitos y el resto de mi vida lo he vivido pues acá. Tengo dos hermanos. La relación con mi familia es muy buena, siempre hemos sido muy unidos, tratamos siempre de apoyarnos muchísimo, de ser incondicional el uno con el otro. Mis papás llevan 28 años de casados. Mi infancia siempre fue muy buena, pues fue muy feliz. Digamos que un tiempo que de pronto sí fue más difícil fue en el tiempo que nos fuimos de aquí de Marinilla, que estuvimos viviendo dos años entre Cali y Buenaventura. Realmente esa fue pues una etapa muy difícil porque mis papás tenían una panadería, trabajaban en panadería y pues ellos se dedicaban, era realmente pues como a estar con eso. El tiempo que teníamos pues juntos era muy mínimo y mi hermanito y yo en ese tiempo estaba mi hermanito el que me sigue. Nosotros dos éramos pues los compinches, nos manejábamos jugando, solitos en una habitación donde vivíamos. Digamos que ese fue el tiempo pues como más difícil, pero de resto mi infancia fue muy feliz. Bueno, yo me gradué del Román Gómez, estudié ahí de sexto a once y me gradué como técnico en auxiliar contable. Yo después de que me gradué del colegio me presenté a la universidad, me presenté siete veces, pero pues realmente no pasé. Digamos que entonces en ese transcurso mientras me estuve presentando a la universidad trabajé en un café internet. Ese café internet era de mi tío y de mi mamá y pues yo era la que trabajaba ahí. Después de un tiempo que estuve trabajando allá, ingresé a trabajar en una agencia de abarrotes donde trabajé cinco años. Ya ahí pues digamos que fue un aprendizaje muy grande porque ya era realmente un trabajo más formal que yo tenía y ahí era auxiliar contable. En la agencia de abarrotes trabajé cinco años. Yo a Edwin lo conocí, a mi esposo lo conocí cuando trabajábamos en esa agencia de abarrotes. Yo ya llevaba pues un tiempo allá, él ingresó tiempo después cuando yo ya llevaba allá trabajando. Yo digo que eso son diosidencias, Dios me lo puso en el camino y pues de ahí entablamos pues como una amistad y empezamos a salir. Pero no nos conocimos en ese trabajo. Mi nombre es Edwin Alexander Jiménez y Joana es mi esposa. El proceso del noviazgo con Joana fue una experiencia pues nueva para mí. Fue un año pues como de un noviazgo tradicional, fue muy especial y muy diferente a lo que había vivido, ¿cierto? También es por las tradiciones, por las formas de pensar de ella que llegaron a mi vida y me transformaron. Entonces fue algo muy bonito y muy enriquecedor para mí. La pedida de mano con Joana fue una decisión pues que ya habíamos hablado, una decisión como mutua, ¿cierto? Pero yo di pues como el último paso que fue pedirle la mano y entregarle el anillo de compromiso. Ya habíamos hablado del tema y conversaciones pues por el chat como indirectas. Entonces los dos ahí sabíamos que para dónde íbamos y qué queríamos. Entonces ya yo di como ese paso final y así fue que concretamos. Esa noche que yo fui a pedir la mano de Joana donde sus papás fue muy tensionante para mí. Yo estaba en la sala y el papá de ella estaba en la pieza y yo le decía a ella que cómo hacía. Entonces ya me decidí, fui hasta la habitación y yo le dije a él pues que si podíamos hablar un momento. Claro, él se levantó de la cama y inmediatamente fue a la sala y yo venía temblando pues como ahí a llegar a decirlo en ese momento. Pero bueno, tomé aire y les dije a todos, estábamos pues como con toda la familia de ella. Y ahí fue donde yo tomé esa decisión y ellos afortunadamente fue una respuesta positiva de inmediato. Mismo me dieron que el apoyo era incondicional y que también se alegraban mucho por la decisión que habíamos tomado. Lo más bonito del matrimonio indiscutiblemente ha sido nuestro hijo. Jacobo llenó el hogar, Jacobo es la luz pues de los ojos de nosotros. Incluso hoy hablaba con ella que la casa se sentía vacía, estábamos los dos pues solitos y es chévere. Pero es que el niño llena como cada espacio y es escucharlo, cantar, gritar, jugar. Es muy bonito, entonces eso ha sido lo más maravilloso del matrimonio. Que también estuvimos un año en pareja, mientras llegaba nuestro bebé. Y también pues compartimos muchos momentos y todo se ha disfrutado. Pero ese ítem que ha partido nuestro matrimonio en un antes y un después ha sido Jacobo. Lo más complejo de la paternidad en mi caso es que yo estudio, hago deporte, trabajo y trato de apoyar mucho a mi esposa. A veces cuando me voy a trabajar mi hijo está acostado, pues la mayoría de veces. Y yo salgo del trabajo y estudio hasta nueve o diez de la noche y llego y ya está dormido. Entonces eso ha sido algo que me pega muy duro porque no poder en un día completo o hasta dos de no compartir con él o no jugar con él ha sido como lo más duro del resto. Con Jacobo ha sido maravilloso, un aprendizaje constante y un enriquecimiento de amor entre los dos. La educación de Jacobo la hemos orientado como en un aprendizaje lúdico, un aprendizaje que sea muy creativo. Tratamos de restringirle las pantallas, aunque en el mundo de hoy en día es muy difícil, ¿cierto? Porque ellos, eso es lo que más los atrae y también ellos lo ven a uno con un celular mucho tiempo durante el día. Entonces ellos pues dicen que tan bueno hay ahí que mis papás están ahí. Entonces tratamos de controlar mucho eso, pues no es completamente nulo, pero sí lo controlamos. También en una educación muy respetuosa y muy educada, pues de parte del niño para con los mayores y para con todos sus amiguitos. Tratamos de inculcarle muchos valores y de que nadie es más que él ni él es más que nadie. Siempre como llevar un par a par con las otras personas. Bueno, yo en el tiempo de estudio estaba haciendo la técnica. Fue muy complicado porque yo estudiaba los domingos. Los dos trabajábamos en un mismo lugar, teníamos el mismo horario, solo descansábamos domingos y yo ese domingo lo estudiaba. Entonces eso ha sido como una parte difícil, pero con esfuerzo se logró sacar adelante la técnica. De ahí pude hacer las prácticas en la clínica Sommer, donde después de terminar las prácticas quedé vinculado en la clínica. Entonces en toda esa parte fue un proceso muy bonito. En la parte económica pues los dos trabajábamos, entonces de pronto nos apoyábamos mucho. Entonces en esa parte pues no se sintió mucho. Después vinieron tiempos un poco más difíciles donde a mí me suspendieron el contrato por dos meses por la pandemia. Entonces solo trabajaba ella y ya yo cuidaba al niño. Entonces como ese tiempito fue algo complicado, pero de resto hemos sido muy bendecidos. Yo actualmente estudio Administración de Empresas. Estoy en el octavo semestre. El apoyo de mi esposa para con mi estudio es incondicional. Ella siempre está ahí apoyarme cuando tengo como esas etapas de estrés, de finales o parciales. Ella siempre está motivándome, incluso a veces me ayuda con trabajos o dándome ideas para hacer trabajos. Entonces es muy incondicional conmigo. Yo de mi esposa admiro todo. Ella es entregada a su hogar, a su hijo, a mí, a su trabajo. Admiro mucho esa pasión que le pone a su estudio. Ella es una persona maravillosa que quiere siempre ofrecer y dar lo mejor de ella. Incluso yo a ella también admiro que no es egoísta con el conocimiento. A cualquier persona que le pregunta, que le pide un favor, ella es sin condición de una. De una lo comparte. Entonces admiro mucho esa parte también. A futuro es fácil de escribir. Hemos soñado mucho, cada día soñamos mucho como familia. A ella la veo pues como toda una profesional con nuestro centro de estética. Yo indiscutiblemente el administrador. Y nuestro hijo pues haciendo parte de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Siempre como ahí los tres empujando hacia un mismo lado. La cosmetología llegó a mi vida en un punto donde de cierta manera yo ya sentía que tenía que hacer algo más por mi vida. Yo ya tenía a mi hijo, tenía a Jacobo. Aparte de que sentía que le debía dedicar más tiempo a él, también sentía que necesitaba hacer algo más por mi vida. O sea, no quedarme donde estaba, sino hacer algo más y buscar como ese futuro diferente para mi vida y pues para la de mi familia. Yo la cosmetología la conocí por coincidencias, me llegó por redes sociales, la conocí pues por redes sociales. Y me empezó pues como a gustar, a interesar. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el área de la salud y el servicio al cliente. Y cuando yo conocí la cosmetología, entendí que de pronto ese iba a ser como la manera de salir adelante y de hacer algo que me gustaba. Cuando yo empecé como en el proceso de inscripción, hablé con mi esposo, si me apoyaba, porque pues en ese tiempo trabajábamos los dos. Pero entonces ya eso requería de que yo me saliera del trabajo para poder empezar a estudiar y estar pues como un tiempo más con mi hijo. Y el apoyo de él fue incondicional. Ya yo empecé pues como a hacer todo el proceso de inscripción. Todo se dio súper fácil, se dio de la mejor manera. Y ya yo me salí del trabajo en el que estaba y ya empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y en semana pues trataba de estar con mi hijo en las labores de la casa. También le ayudaba a una amiguita en un local que ya tiene accesorios. Entonces cuando ella pues necesitaba a alguien que le trabajara, yo iba y le ayudaba porque igual pues todos esos ingresos a mí me servían. Bueno, cuando yo estaba en el colegio veíamos todo lo que eran números, ¿cierto? Entonces realmente cuando yo me gradué yo dije no quiero más números en mi vida, yo necesito buscar otra cosa. Y ya pues en el transcurso de todo ese tiempo que ya llegó la cosmetología a mi vida. Entonces cuando yo empecé a estudiar empezamos a ver todo lo que es el cuerpo humano, anatomía, todos los sistemas. Aprender una cantidad de cosas y a mí siempre pues me ha gustado mucho el estudio. Yo era feliz estudiando todo eso porque para mí nunca fue un sacrificio. Para mí era meterle la moral, estar siempre pues como en pro de aprender, de aprender y de aprender muchísimo. Bueno, yo empecé a estudiar enfermería porque digamos que cuando iniciamos en el área de la cosmetología esto avanza demasiado y abarca demasiadas cosas. Entonces ya llega un punto en el que dicen no, tú para ser cosmetóloga ya tienes que ir un poquito más allá en conocimiento para poder abarcar muchas más cosas. Entonces ahí es donde llega la enfermería a mi vida. Digamos que en la academia que yo lo hice, lo hice más o menos en seis meses porque nos homologan muchas materias que vemos en cosmetología. Cosmetología muchas veces escuchamos que no es que es ir a aplicar cremitas que una cosita que la otra y realmente no. Para aplicar esas cremitas hay que saber muchísimas cosas para que lo que yo te estoy haciendo realmente te funcione. Entonces con la enfermería ya todo eso como que se unía y la logré estudiar en seis meses con una academia de Bogotá y estuve una semana también haciendo prácticas en Bogotá. Cuando yo me gradué de cosmetología me hicieron un reconocimiento por el esfuerzo y superación. Aparte pues de que yo estaba estudiando, que le metía muchas ganas a todo, pues también era mamá, esposa, tenía un hogar. Entonces digamos que todo eso a mí me empujaba muchísimo más a querer aprender más, a estudiar más y a ser más dedicada. Y pues ese fue un reconocimiento que me hicieron y para mí fue muy gratificante. Antes de graduarme yo logré conseguir trabajo en un centro estético aquí en Marinilla. Yo ya había cursado pues todas las materias que necesitaba para poder empezar a trabajar. En un centro estético aquí necesitaban una persona para pues para empezar a como a vincularla que trabajara. Yo mandé mi hoja de vida, les gustó y realmente ellos me abrieron las puertas de su negocio para que yo aprendiera, para que pusiera en práctica todo lo que yo sabía. La experiencia fue muy enriquecedora, realmente yo me siento muy agradecida porque a pesar de que yo no me había graduado, pues me abrieron las puertas de su negocio. Y duré un año trabajando allá, realmente la experiencia fue maravillosa, tengo muchísimos conocimientos, los adquirí allá y pues realmente fue muy chévere. Yo desde el inicio cuando empecé lo de la cosmetología, digamos que uno se proyecta, yo me proyectaba a largo plazo empezar pues como a trabajar de alguna manera por mi cuenta. Pero sí tenía como, sentía esa necesidad de primero tener la experiencia, tener experiencia laboral en mi campo, empecé entonces a trabajar allá. No me veía trabajando sola tan rápido, pero el detonante realmente de esa salida donde yo estaba trabajando fue mi hijo. En los últimos meses pues ya antes de renunciar mi hijo tuvo una recaída porque él es asmático. Entonces empezó pues con muchas recaídas, entonces era uno, dos, tres días en el hospital, empezó con hospitalizaciones más largas y pues realmente ya mis ausencias en el trabajo eran muchas. Entonces por un lado estaba de que pues yo sé que para un negocio tampoco es rentable que un trabajador no esté. Y por otro lado estaba mi hijo que era el peso más grande porque o sea yo soy mamá y mi prioridad siempre va a ser mi hijo. Entonces yo decía no, yo tengo que dedicarle tiempo a mi hijo. La decisión realmente fue tomada por eso. Hablé con mi esposo, me dio totalmente pues su apoyo, ya renuncié y me pude dedicar pues como a estar más tiempo con el hijo. Mi nombre es Luz Amparo Gómez, soy la mamá de Joana Andrea Gómez. Sí, a ella le gustaba mucho el estudio, siempre le ha gustado. Él nunca perdió ningún año, ella se graduó a los 16 años porque ella sí fue muy seguidita, muy buena estudiante. Pues nosotros hemos apoyado a Joana en el sentido de que no tanto económicamente, sino animándola. El papá y yo pues le hemos inculcado mucho de que el estudio es primero, que salir adelante. Yo en el 2018 me diagnosticaron una enfermedad que se llama esclerosis múltiple remitente recurrente. Es una enfermedad neurológica, es muy complicada, eso no le da sino a una persona en 5 mil personas. Ha sido muy complicado y pues mi hija me ha apoyado mucho en ese sentido también, porque tanto con el trabajo que tiene ahora, ella me ha colaborado también en el sentido de apoyarme y como ella trabaja de cuenta de ella en este momento, entonces ella me acompaña mucho en ese sentido. Jacobo, mi nieto, ha sido para mí la mejor medicina. Fue el mejor regalo que pudo dame mi muchacha. Mi niña, eso fue lo mejor que me pudo dar. Me ayudó mucho en lo anímico para salir adelante, porque esta es una enfermedad que da mucha depresión, da mucho agotamiento y mi nieto me hace olvidar mucho, tanto los dolores, porque da mucho dolorito, entonces él me ayuda mucho en ese sentido. Él, para mí es todo, cuando ella trabaja, yo soy la que más que todo estoy con él, entonces para mí él ha sido, más que mi nieto, ha sido mi medicina para esto. Al cuidar a mi nieto, pues no, él es muy juicioso, es un niño muy juicioso, compartimos mucho, jugamos, pintamos, a él le gustan mucho las pinturas, entonces yo me dedico mucho tiempo a él, entonces yo le enseño mucho también los colores, o sea, en esa parte de aprendizaje, me encanta mucho dedicarle mucho tiempo a él, o vemos películas, en todo momento yo estoy en actividad con él, pues yo espero que sí, que con ellos sigamos al lado de ellos, apoyándolos, ver crecer a mi nieto, ver que él salga adelante, tanto como su madre como su papá, que salgan adelante, y que mi nieto verlo crecer y verlo salir adelante, para mí es lo principal. Mi nombre es Estefanía Gómez, soy prima de Joana, bueno, realmente siempre hemos tenido una muy buena relación, en nuestra familia siempre ha sido así, todos hemos sido muy unidos, pero desde un tiempo para acá que yo llegué a vivir acá, la relación con ella ha sido mucho más cercana, y siento que ha sido un gran apoyo para mí en todo el proceso que he tenido, pues desde un tiempo para acá. Bueno, yo a Joana como mamá la admiro mucho, porque siento que es una persona demasiado paciente, para nadie es un secreto que los niños pueden ser muy imperactivos, por más difíciles que sean, pues realmente un niño es un mundo nuevo, entonces siento que ella ha logrado mucho manejar ese rol como mamá, ha sabido entender el proceso de maternidad muy bien. En los estudios para ella, definitivamente es lo que la representa, siempre ha sido una mujer muy estudiosa y definitivamente lo que ella hace proponer lo logra, y más que todo cuando se trata de los estudios, cuando quiere enfocarse definitivamente en algo, lo ha logrado. Bueno, desde la parte como de fotógrafa, pues he visto también mucho el proceso con ella, porque como a muchas personas le ha tocado empezar desde poco, desde lo poco que ha tenido, desde lo poco que ha conseguido, y ver cómo ha mejorado su espacio para poder brindarle a sus usuarios algo mejor, algo más cómodo, es algo que es mucho de admirar. Con los procedimientos, realmente ha sido la única persona a la cual yo le, por así decirlo, he puesto, digamos, mi rostro, hace un tiempo, hace aproximadamente unos dos años, tuve, digamos, unos problemas hormonales que hicieron que afectaran demasiado mi rostro, y gracias a ella y a todo su conocimiento ha hecho que eso cambie. Para mí ha sido demasiada ayuda, porque para nadie es un secreto que el aspecto físico ayuda demasiado en la autoestima, y saber que una persona, y más una persona a la que le tengo tanta confianza, pudo haber hecho la mejora en mí, es algo muy bonito. A Johanna, a futuro la proyecto como una gran empresaria. Siento que no se va a quedar solo como en ese pequeño espacio, siento que como mamá no va a ser solo como lo poco que hay, sino que le va a brindar lo mejor a su hijo, y también a sus usuarios le va a brindar lo mejor para que todo crezca. Bueno, en la cosmiatría yo decidí estudiarla porque va más allá de la cosmetología, entonces en cosmiatría vemos más afecciones, vemos más tratamientos que podemos hacer en la piel para su embellecimiento, sin irnos a meter en campos que no nos pertenecen, o sea, irnos a meter en la dermatología. Pero sí es como también para ofrecer un mejor servicio, para que la gente también tenga como esa confianza de que tengo más conocimiento, y pues igual también me gusta estudiar mucho, entonces yo todos los cursos, diplomados que salen, me gusta hacerlos, entonces también por eso. Bueno, realmente el proyecto nació porque cuando yo renuncié en ese centro estético, pues yo ya me quedaba sin hacer nada, estar pues con mi hijo, nada en el sentido de que no trabajaba, y mi esposo fue el que me dijo, no, amor, entonces pues hagamos una cosa, y adecuemos un espacio en la casa para que tú puedas empezar, en los tiempos que tengas libres, que el niño esté estudiando y que ya esté mejor, puedas empezar a trabajar lo que tú sabes en la casa. Y entonces ya adecuamos un espacio en la sala, pero yo sentía esa necesidad de que el espacio fuera como más acogedor, que las personas que vinieran se sintieran como más tranquilas, de estar en un espacio que solo se dedique a esto. Y ya lo adecuamos pues en una de las habitaciones, y poco a poco lo hemos ido pues como mejorando. Bueno, en redes sociales con la creación de contenido, pues por un lado, y lo que más me llama la atención, es poderle enseñar a la gente un poquito del conocimiento que yo tengo, que de manera muy entendible puedan aprender a hacerse cosas, cómo se aplica una cosa, cómo se aplica la otra, para qué sirven, porque a veces pensamos que hay cosas que son muy obvias, pero a la larga uno se pone a mirar, y hay muchas cosas que ignoramos, y entonces con el contenido yo lo que busco también es como enseñar, aparte pues de que la gente sepa quién soy, pues que sepan un poquito de quién soy, pero la principal idea es esa, que la gente aprenda. Bueno, para mí lo más gratificante es que por medio del arte que tengo en mis manos y de mi conocimiento, poder mejorar la calidad de vida de las personas, porque realmente el aspecto físico de una u otra manera es muy importante, y sé que por medio de mi conocimiento puedo aportarle a la gente mayor seguridad, mejora en la condición de su piel, de su estilo de vida, porque esto no es solamente los tratamientos que realizamos en cabina, sino que también va más allá en la alimentación, en el cuidado en casa. A una persona que esté buscando emprender, yo le diría que siempre luche por sus sueños y que no se canse. Este camino es difícil, pero no imposible, es de meterle ganas, de creer, de creer en sí mismo, muchas veces no creemos en nuestras capacidades, y eso realmente nos frena mucho, pero crean en sí mismos. Realmente cuando uno deja ese miedo y sale a luchar por lo que quiere, las respuestas que Dios le manda a uno en la vida definitivamente son hermosas, y el mismo camino le va diciendo, si siga por ahí, que por ahí es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!